El mercado central de la capital ha acogido este mediodía una nueva iniciativa que bajo el título Almería Cocina, un nuevo espacio gastronómico ha presentado la diputada provincial de Agricultura, María del Mar López y el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. A la cita han acudido un total de 14 blogueros e influencers, expertos en cocina de Almería, Barcelona, Santander y Málaga, con el objeto de preparar platos con productos de Almería y que se pueden adquirir en su totalidad en el mercado central de la capital. En la inauguración de este espacio gastronómico que ha llegado para quedarse de forma permanente y que tanto a juicio del alcalde y de la diputada de Agricultura era muy necesario a la vez que demandado, el cooking show inaugural ha contado con la utilización de nuestro aceite estrella, el virgen extra Castillo de Tabernas 01 y demás productos que integran Sabores de Almería.